Hola, ¿qué tal? Muy buenos días compañeros, muchas gracias. Espero que la esté pasando excelente este sábado. Comenzamos con las condiciones actuales aquí en la zona centro de Monterrey. El termómetro ya marcando 25 grados centígrados, una temperatura cálida esta hora de la mañana. El viento totalmente en calma, con la humedad al 88% y una presión de 1010 milibares. El día de hoy se descarta la probabilidad de lluvia ya que se encuentra en un 10%, muy bajo es casi nulo para el día de hoy, para que lo tenga presente y disfrute al máximo este día. Vamos con los distintos municipios del área metropolitana, ya marcando 23 grados centígrados. El termómetro para Guadalupe, los 24 que predominan para San Nicolás, Apodaca, Escobedo, Cadereyta, rondando de 23 a 24 para García, Santa Catarina y Juárez. Santiago muy fresco a esta hora de la mañana. Y continuamos con nuestros vecinos de la región noreste, las temperaturas de igual manera frescas para Doctor Arroyo y Saltillo de 15 y 18 grados centígrados. Ya los 22 para Allende, 23 que se mantienen para Linares, Ciudad Victoria, 24 registrados para Sabina Sidalgo, 25 para Anahua, los 26 para Colombia y Miguel Alemán. Temperaturas muy cálidas para este día es lo que se estará registrando. Vemos como para las 12 del mediodía nuestra temperatura será de 30 grados centígrados. Condición de cielo despejado para las 3 de la tarde con máxima de 33. Por la noche se espera un ligero descenso de 30 grados centígrados. Y vamos a ver qué es lo que nos espera para el día de mañana. Déjenme adelantarle, día domingo mínima de 23 con máxima de 33 grados centígrados. Condición de cielo soleado a medio nublado para que lo tengan en cuenta. Y para los próximos días, inicio de semana, lunes, mínima de 23 con máxima de 34. Las máximas se mantienen para el resto de la semana en 34 grados centígrados con las condiciones de cielo que van de despejado y bueno, también medio nublado. Lo que se espera, escasa nubosidad para los próximos días. Y bueno, aquí le voy a comentar algunos cambios que tendremos en la República Mexicana. Tenemos actualmente un canal de baja presión que va de la Sierra Madre Occidental a la zona centro del territorio mexicano. Además, otro que predomina sobre las costas de Paratamaulipas y también de Veracruz. Es lo que provocará un poco de lluvia para esa zona. Tómenlo en cuenta. Además, la onda tropical número 25 que avanza hacia el occidente provocando lluvias principalmente para Guerrero y Michoacán. Aquí en la zona centro se descarta para el día de hoy, pero en gran parte de la República Mexicana, como podemos observar, se presentarán ciertas lluvias. Vamos ahora hacia el norte. ¿Cómo se comportan las temperaturas para este día mínimas y máximas? Para Tijuana, mínima de 16 con máxima de 25 grados centígrados. Para Chihuahua, mínima de 23 con máxima de 36 grados centígrados. Muy caluroso para el día de hoy. Y en Hermosillo, hasta 44 grados centígrados este día. Cielos despejados para que lo tomen en cuenta hacia esa zona Juárez con máxima de 38 más alta máxima de 32. Ahora vamos hacia la Ciudad de México. ¿Cómo estará la temperatura? Mínima de 13 con máxima de 23 grados centígrados. Un poquito más cálido para este lado. Para Veracruz, como le comentaba, no se descarta la probabilidad de precipitación. De igual manera para Puerto Vallarta. Y vemos cómo la máxima será de 32. Las temperaturas máximas un poquito más cálidas, más que nada por el tema de las lluvias que se puedan presentar. Y sobre todo para el sureste, de igual manera. Para Campeche, mínima de 25 con máxima de 35 grados centígrados. Para Tuxtla Gutiérrez, mínima de 19 con máxima de 28 y Cancún con máxima de 31 grados. Mérida, el día de hoy, muy caluroso con máxima hasta 35 grados centígrados. Recuerden que la sensación térmica es mayor. Así que hay que prepararnos y cuidarnos mucho. Vamos ahora con nuestros vecinos de la región noreste. El día de hoy, mínimas y máximas. Torreón estará registrando los 35 grados centígrados en el termómetro. Y Saltillo, 28. Para Ciudad Victoria, esperamos condición de cielo despejado con 33. Y Matamoros con 34 grados centígrados. Para Nuevo Laredo, la más elevada de 36 grados centígrados. Ahora vamos a ver el total de luz solar. Que el día de hoy será de 13 horas con 8 minutos. Siendo la puesta a las 8 con 20 de la noche. Y podemos observar la próxima fase lunar. Que será cuarto menguante este martes 11 de agosto a las 11 horas con 45 minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Continuamos con más noticias.